Otro orden, amigos televidentes, me llena de muchas emociones el hecho de tener que tocar este tema en este momento y es que los periodistas, los que trabajamos en los medios de comunicación, no somos los protagonistas que ustedes creen. Nosotros somos seres humanos que nos enfermamos, que tenemos precariedades, que tenemos necesidades y nosotros en muchas ocasiones hacemos el gesto de pedir para otros, solicitar para otros, solicitar una ayuda para darle alimento a una persona, solicitar una ayuda para una silla de ruedas, solicitar una beca para un estudiante. Nosotros somos las personas que estamos siempre mediando entre el pueblo y las autoridades, pero también tenemos que tomar en cuenta cuando uno de los nuestros necesita la ayuda, necesita la colaboración y en este caso, como lo hemos hecho en otras ocasiones, no se va a hacer la excepción. Este viernes tenemos un radio telemaratón que estará siendo difundido por diferentes medios de comunicación de la provincia del país de 12 en adelante del mediodía en beneficio de una operación que tendrá que llevarse a cabo a la vista de nuestro amigo Orlando Sánchez, un comunicador de más de 25 años que ha pedido mucho para otros. Ahora nos tocó a nosotros tocar las puertas de ustedes para que nuestro hermano y amigo Orlando Sánchez pueda ser intervenido quirúrgicamente y necesitamos nada más y nada menos que sobre 500 mil pesos. Para ustedes saben que yo vengo luchando con los riñones, con el azúcar y se me complicó la vista, en los últimos seis meses se me ha complicado y se me hace un poquito difícil ya la visión del ojo derecho. No estamos tratando y llegamos ya, estamos en los toques finales de una operación que es fruto de no tener los recursos, no lo habíamos realizado, vamos a hacer un teleradio maratón el viernes, si Dios quiera, a ver si podemos captar los recursos para hacer nuestra operación. ¿Cuánto van a hacer este radio maratón? Mira, el canal 25 es el matriz, pero van a estar todos los canales hasta ahora a disposición, hay algunos canales que no van a poder estar quizá a las dos horas porque hicieron compromiso previo y hay que entender y hay que respetar eso, pero con el simple hecho de que los compañeros, los medios no publiciten la actividad, ya estamos ganando. Orlando, ¿qué cantidad de dinero usted necesita para no perder la visión? Mira, Julio, aclarar algo, son los dos ojos, pero por el momento me van a operar uno. La retina del ojo derecho se me ha desprendido, no sé si ustedes llegaron a ver el ojo izquierdo, algunos de unos derrames oculares que me han dado y no me pueden seguir dando porque se me va a complicar entonces el otro. El presupuesto inicial era en 488 mil y pico de pesos, estamos hablando de 500 mil pesos, pero eso conlleva luego de la operación, si la azúcar no lo permite, estaríamos hablando de unos 22, 28 días, no más de 22, ya que estaríamos saliendo, dando los primeros pasitos para entonces. Luego de, luego de, porque ahí queda la otra operación paga, estaríamos hablando que en tres meses me haría la otra, que es más leve, pero ya eso está cubierto ahí. ¿Eso tendría la posibilidad de entonces de recuperar tu vista por cuántos años? Eso depende, la vista es un poquito complicada señores, tú puedes estar ahora y le pido a los compañeros de que se pongan atención. A mí me pasó que me dolía mucho la cabeza, yo bebía pastillas, sobre todo aspirina, mucha, me hizo mucho daño. ¿Y qué sucede? Al estar bebiendo pastillas sin saber qué me ocasionaba el dolor de cabeza, los coábulos en la vista me fueron desprendiendo la retina. Y hoy, gracias a Dios, porque hay que darle gracias a Dios por todo, que dentro de las precariedades hay gente que está, pero que yo recuerdo en el caso reciente del hermano Rey, que se le hizo un radio maratón para 500 mil y ya va casi por los cuatro millones de pesos, porque al Rey se le complicó, el compañero Josipérez, que recientemente, hoy me toca a mí, y Dios... El compañero no sabe a quién. Exactamente, no sabe a quién, y si nosotros, como decían los compañeros, si lo hacemos para otros, ¿por qué no hacerlo por uno de nosotros? ¡Gracias! ¡Gracias!